Para la astrología maya, el humano resonante amarillo es el tiempo de sintonizar hacia donde la voluntad espiritual elige ir, el libre albedrío. Hoy sintoniza con lo que quieres que sea parte de tu vida, de tu misión, de tus intereses, de tus metas, para lograr el éxito. Ahora, orienta tu voluntad para alcanzar lo que quieres. Es tiempo de empezar a escucharte a ti mismo y dejar de poner límites. Hazlo fluyendo. Así como el agua fluye, la vida fluye. Lo natural es natural. No hay que poner fuerza para que todo pueda fluir. El agua fluye solo fluye. Si hoy estás ante una situación que te hace dudar de ti mismo, escucha tu intuición. Te llevará hacia el camino correcto. Estamos espiritualmente guiados por una fuerza invisible que te lleva a lo que se llama el destino. Hoy el humano amarillo resonante nos dice que si tú conectas con tu intuición, sabrás a dónde es el camino correcto, a dónde es tu meta. Así, hoy puedes empezar a modificar todo aquello negativo que te limita, que no te deja avanzar. Sin temores, sin obstáculos, sin angustia. Solo fluye como fluye el agua del mar, de los ríos y de los océanos. Visualiza el girasol con su luz hacia arriba. Así, tú busca tu luz para poder llegar a esa meta que tanto anhelas. Hoy es ese día. Yo soy Maritere Sabrina Psíquica Medium. Te envío miles de bendiciones y un gran abrazo de luz ahí donde tú me escuchas. Gracias. Gracias. Gracias.